Listo el jurado para el juicio contra Félix Verdejo por la muerte de Keisla Rodríguez. Al cabo de más de un día de deliberación, tres mujeres y nueve hombres fueron seleccionados este miércoles, como los jurados que evaluarán la prueba en el juicio federal contra Félix Verdejo Sánchez por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz. Asimismo, se designaron a dos mujeres y cuatro hombres como jurados alternos. El jurado deberá emitir unánimemente un veredicto basado en la prueba que se desfile en el juicio. Al reanudarse los trabajos en horas de la mañana, tanto la Fiscalía como la Defensa llevaron a cabo las recusaciones perentorias o exclusiones de posibles jurados sin tener que argumentar motivo. Esto ocurrió luego de que cada uno de los candidatos a jurado dijeran su municipio de residencia, estatus civil, ocupación y si tenían hijos. Previo a las recusaciones perentorias, durante la sesión de ayer, martes, el juez Pedro Delgado había excusado a otras 20 personas. Entre los miembros del jurado hay personas que residen en Cabo Rojo, Yabucoa, Umacao, Bayamón, Guaynabo, Arecibo y Comerio. Sus ocupaciones son variadas, así como su estatus civil y cantidad de hijos. «Ustedes decidirán cuáles son los hechos», dijo el juez Delgado a la vez que impartía las instrucciones a los miembros del jurado. Las directrices incluyeron que la determinación del jurado se basará únicamente en las pruebas admitidas por el tribunal y que su veredicto no se debe guiar por alguna información que lean o escuchen fuera de la sala. Asimismo, les dejó claro que el acusado Verdejo Sánchez se presume inocente, por lo que la presentación de evidencia inculpatoria está a cargo de la fiscalía y que la defensa no tiene que presentar materiales culpatorio. Es su decisión a qué testigos le creen y a cuáles testigos no le creen. Añadió el juez previo a explicar las conductas que constituirían la comisión de los delitos imputados. Al jurado se le permitirá tomar notas que le ayuden en su proceso de llegar a un veredicto. Sin embargo, el juez fue enfático en que eso no necesariamente representa lo que se dijo en sala. Las notas del jurado serán destruidas cuando termine el juicio. Es importante que se haga justicia bajo la ley, pero además, que se haga justicia. Concluyó al instar a mantener la mente abierta al ver toda la evidencia. Mientras el juez daba las instrucciones preliminares, Verdejo Sánchez se veía atento. Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo, que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. El gran jurado acusó, además, a Luis Cadiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez y admitió culpa en noviembre tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. El juez Delgado leyó una lista de posibles testigos que incluían a la madre y hermana de la víctima, Berylis Rodríguez Ortiz y Keila Ortiz Rivera. Además, se incluyó el nombre del coacusado y de funcionarios de la Policía de Puerto Rico, el Negociado Federal de Investigaciones, FBI en inglés y el Instituto de Ciencias Forenses, entre otros. El feminicidio de Rodríguez Ortiz, con quien Verdejo Sánchez sostuvo una relación por 11 años, se perpetró el 29 de abril de 2021. Ese día, la madre de la víctima reportó su desaparición luego que la mujer no llegara a su trabajo en un pet grooming. Por esto, se activó, por primera vez, una alerta rosa. El cuerpo de la joven de 27 años fue hallado el 1 de mayo de 2021, en la Laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso, donde la policía ocupó, al menos, un casquillo de bala. El feminicidio de Rodríguez Ortiz, que coincidió en fecha con el hallazgo del cuerpo de Andrea Ruiz Costas, parcialmente calcinado en Calley, puso al relieve la conversación sobre la violencia de género en el país y la importancia de ponerle un alto. Verdejo Sánchez se entregó a las autoridades federales la noche del 2 de mayo de 2021, luego de que se emitiera una orden de arresto tras señalarse como el principal sospechoso de asesinato de Rodríguez Ortiz. Desde ese momento, el acusado permanece en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo. Juicio contra Carlos Julián Maldonado por la muerte de Natalia Ayala Rivera. En un hit and run continuará en agosto. El juicio que enfrenta Carlos Julián Maldonado Dávila por el hit and run en el que falleció Natalia Nicola Ayala Rivera. Fue pospuesto hasta el 11 de agosto, luego de que la defensa solicitó tiempo para su cliente por el impacto que tuvo en su salud mental el evento en el que este resultó herido de bala a finales de abril, mientras conducía por el expreso de Diego, PR-22. El caso estaba pautado para continuar su curso el 15 de junio pasado ante la jueza Nerisbel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan. Sin embargo, según el fiscal Ángel García Rodríguez, unos días antes, la defensa de Maldonado Dávila, liderada por el licenciado Pedro Sanabria Andino, pidió un periodo adicional para el acusado. Maldonado Dávila sufrió dos heridas de proyectil de bala en la noche del 28 de abril, mientras conducía por la PR-22, próximo a tomar la salida 7A, en dirección de este a oeste, según la policía. En ese entonces, el acusado alegó a las autoridades que los disparos iban dirigidos hacia él. De acuerdo con el fiscal García Rodríguez, una de las alternativas que presentó la defensa fue que Maldonado Dávila compareciera a la continuación de él. Juicio a través de videoconferencia, a lo que el Ministerio Público se opuso, por entender que violentaba las condiciones de fianza. Ante ese impaz, lo que hizo la jueza fue concederle más tiempo para que él, Maldonado Dávila, continuara tratamiento. Él quedó en someter evidencia de que estaba recibiendo tratamiento psicológico, la sometió el día 15 de junio, explicó. También quedamos en que ese día, 11 de agosto, el tribunal va a activar unos protocolos de seguridad extra, para que tanto el abogado como Maldonado Dávila tengan esas garantías de que en el tribunal va a haber esa seguridad extra, abundó. La defensa había expresado su intención de presentar prueba, pero el fiscal aclaró que no van a presentar nada más allá de una documentación a la cual se hizo referencia, por lo que anticipó que ese día de agosto podría darse una determinación de la jueza Durán Guzmán. El accidente hit and run en el que murió Natalia se registró en la noche del 4 de enero de 2022, minutos después de que la joven estacionó su vehículo en el área de emergencias del elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía. Natalia sufrió muerte cerebral a raíz del impacto y falleció horas después en el hospital. En abril del año pasado, el juez Jimmy Etsepúlveda Labernet encontró causa para juicio, luego de escuchar más de una docena de testimonios en dos días de vista preliminar, y teniendo ante sí más de 250 piezas de evidencia del Ministerio Público. El juicio no inició hasta el 31 de enero de este año debido a múltiples retrasos. La fecha original de comienzo del proceso judicial era el 12 de mayo de 2022. Maldonado Dávila es director de la Oficina de Turismo del municipio de Barceloneta. Fue identificado como principal sospechoso un día después del accidente, pero la radicación de tres cargos en su contra al amparo de la Ley 22 de Vehículos de Tránsito no se formalizó hasta el 3 de marzo de 2022, casi dos meses luego del suceso, y el día en que Natalia cumpliría 21 años. El hombre de 32 años, quien enfrenta el juicio en libertad tras prestar una fianza de 100.000, se expone hasta 10 años de cárcel.